No, hay que dar la insulina. ¿Por qué? Porque tiene hiperglicemia. Ya. Pero, ¿y eso lo vas a poner en la intervención? Pues, ¿qué más se puede poner? Ustedes ya vieron que se pueden poner muchas cosas más. Yo podría sacar un artículo científico de una guía de práctica clínica y poner en esa intervención cuántas unidades de insulina debería darle a ese paciente y cuál es el esquema de insulina o terapia que debería recibir. Según tal biografía, según tal artículo, según tal guía de práctica clínica, yo debería decir eso. ¿Cierto? Mi respuesta va a ser mucho más contundente y cuando el médico lea eso y vea, oye, sí, está bien, voy a cambiar. En cambio, si uno va con una hoja y le dice al médico darle insulina o terapia, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a dar? Para eso sirve la búsqueda de información de medicamento. Para hacer el seguimiento farmacoterapéutico. Para hacer la intervención, de repente la atención farmacéutica también. PubMed es una base de datos, pero es un metabuscador. Yo utilizo PubMed. No estoy promocionando PubMed, no trabajo para PubMed. Pero yo utilizo PubMed. ¿Por qué? Porque PubMed me va a dar toda una lista de artículos científicos en línea de lo que se esté presentando ahora. Por ejemplo, yo podría tener una lista de 10.000 artículos que se hayan desarrollado con COS-2 versus COS no selectivo en pacientes con artritis reumatoide. ¿Cierto? Me va a dar 10.000 artículos. Es así. Me los va a dar. Así yo ponga toda esa frase. Pero ahora viene un paso más adelante. Nosotros hablamos de la pregunta clínica. Hablamos de la estructura pico. Pero ahora tenemos que hacer un árbol de búsqueda con esa estructura pico. ¿Ya? Bueno, pongo en la caja de búsqueda lo que quiero buscar o pagar la redundancia. Pero existen los operadores goleanos. Y los operadores goleanos son para PubMed, son para Mesh. Ustedes han visto en las tesis que ponen términos frecuentes en la parte de abajo o terminología utilizada y ponen unos 5 o 6 términos en la parte de abajo de la descripción de los autores. Esos son subtítulos. ¿Ya? Y PubMed tiene el Mesh. M-E-S-H. S-H. Medica Subhearing. Todos esos subtítulos que ponemos ahí son subtítulos que sirven para buscar el artículo. ¿Ya? Y cuando sirven para buscarlo, lo busco por este subtítulo médico. Pero para eso tengo que utilizar los operadores goleanos, para armar. Luego de que busqué mi pregunta clínica, luego de que hice mi pregunta clínica contestable, luego de que tengo esas cuatro palabras, artritis reumatoide, eterecosif, ibuprofeno, eficacia, ¿se acuerdan? Ahí voy a utilizar mis operadores goleanos. Son tres operadores goleanos que voy a utilizar en el PubMed. El ANT, el OR y el NOT. El ANT, pues, yo pongo iuprofeno, perdón, artritis reumatoide, ANT, iuprofeno, ANT, selecoxid, ANT, eficacia. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice? Solo se tendrán artículos o documentos que contengan las dos palabras especificadas o las cuatro palabras especificadas. Si yo pongo el operador de unión OR, pues, me van a dar los que contengan al menos una de esas dos palabras. Si yo busco iuprofeno, ANT, artritis, me van a dar todos los artículos que tengan esas dos palabras juntas. Si yo pongo iuprofeno OR, artritis, me van a dar los artículos que tengan iuprofeno y los que tengan artritis como subtítulo médico. ¿Ok? Si yo pongo iuprofeno NOT, artritis, me van a dar todos los artículos científicos que tengan iuprofeno, pero que no hayan sido utilizados para artritis. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Entonces el operador AND es un operador donde va a unir los dos. La intersección es lo que me va a dar. ¿Ok? El operador OR es la unión porque me va a dar todos. ¿Ok? Y el operador, el AND NOT o el NOT solamente me va a dar un grupo que yo seleccione. Por ejemplo, Sinaricine and Memory, ¿no? Solo se obtendrá un conjunto de documentos que contengan las palabras Sinaricine y Memory presentado para el área de María Central. Si utilizo el operador boleano OR me va a dar localizar los documentos que contengan cualquiera de las dos palabras en toda la base de datos, en toda la nube que ellos tengan. Ojo que PubMed conglomera solo artículos científicos, no conglomera de repente algo que puedan encontrar en, no sé, en el rincón del VA o lo que les decía hace rato. Ellos también hacen un filtro al respecto de sus artículos que ingresan, pero no es un filtro muy fuerte. Entonces cuando yo tenga toda esta información tengo que hacer una lectura crítica a todo lo que tenga. Pero ojo, yo no puedo hacer lectura crítica a 10.000 artículos. Para eso utilizo los operadores boleanos. De los 10.000 artículos que tenía con toda esa frase que les había mencionado hace rato, si yo lo hago con solo subtítulos médicos tengan por seguro que no voy a tener más de 40. porque solamente me va a dar lo que yo estoy buscando específicamente. ¿Ya? Lo bueno del PACMED es que tienes el acceso libre. Si ustedes quieren se registran, pero el registro te va a dar como para que tengas una memoria de búsqueda, qué es lo que se está buscando últimamente, pero no te va a dar acceso libre a nada que esté restringido. Ustedes saben que los artículos científicos cuestan. ¿Cierto? Pero, bueno, aunque ahora hay páginas, les voy a mencionar al final de esto una página que me enseñaron en la maestría la semana pasada de unos rusos que han encontrado la forma de desbloquear todos los artículos y está publicado en la nube y el artículo que quieras. Cada artículo tiene un DOI, ¿Cierto? Que es un dominio y está. ¿Ustedes buscan un artículo en inglés? DOI. Ese DOI lo pongo en esa página rusa y me da el artículo que costaba 70 dólares y me va gratis. De verdad. Entonces, esta es la página de PubMed. Vamos a ir. Ahí dice, bueno, búsqueda avanzada. Pero miren, ¿qué es lo que dice acá en más, en búsqueda adicional o en búsqueda más extensa? El Mesh, ¿no? El Medical Subheating. Puedes realizar una búsqueda en forma eficiente y precisa. Puedes utilizar el vocabulario controlado. Ese es el dominio de Mesh. El Ginary que hablábamos de la lista de revistas. Pues Ginary no me va a servir para buscar artículos. Ojo. ¿Ok? Ginary me va a servir para buscar revistas. Revista de Traumatología del Perú. Para eso me va a servir Ginary. Quiero la edición 10 de la revista. Ok. Toma la revista échate a buscar el artículo. ¿Ok? Esa es la lista de revistas que tiene Ginary. PubMed es un metabuscador. ¿De acuerdo? ¿Ya? La Biblioteca Virtual de Salud. Hay una biblioteca virtual de salud para cada país. Eso es lo que le da la OPS a cada país. Bueno, acá vemos OPS o OMS. ¿Qué más está pues como que dirigido a lo que es tesis? Igual. La Biblioteca Cochrane ya hablábamos de eso. La Biblioteca Cielo también. La Biblioteca Cielo que es un portal de evidencias. También me puede servir para buscar información pero no es tanto así como un método buscador. Revisión sistemática en sede clínicos. ¿Cuándo debo utilizar Cochrane, por ejemplo? Cuando busco la efectividad en tratamiento con respecto a pero no es muy fuerte la información. Puede tener a veces Cochrane en búsquedas sistemáticas o revisiones sistemáticas o metanálisis también. Eso no quiere decir que yo solamente debo buscar en PubMed o solamente debo buscar en Mesh. Cuando busquemos información científica utilicemos todos los recursos que tenemos para poder encontrarlo mejor. Yo les doy un secreto o les doy una experiencia. Hay artículos que no he encontrado en ninguna base de datos libre. ¿Saben dónde lo he encontrado? En Google. Sí. Pongo en Google PDF y me lo dan. No sé cómo pero Google lo tiene. Así que no... Pero ya... Pero, ojo! Ya tienen que haber hecho su pregunta clínica, ya tienen que haber armado su árbol de búsqueda, ya tienen que haber utilizado sus booleanos, también sus operadores booleanos, y ahí recién con el artículo científico específico se van a Google, le ponen el nombre del artículo y lo encuentran. A veces me ha pasado. Pero eso era antes de encontrar esta página que me daba todos los artículos libres, pues ahora ya no necesito eso. ¿Cuándo no utilizar Cochrane? Pues cuando tengo preguntas generales de salud, ¿no? Estudios de frecuencia, de prevalencia, de incidencia, ¿no? Investigación primaria, que no sean los seis clínicos controlados, de repente un ensayo de casos de cohortes, de casos y controles, no me va a dar información Cochrane respecto a eso. Esta es la biblioteca virtual de salud también la peruana. Toda esta presentación se va a quedar, ¿ya? Yo estoy corriendo porque me he extendido un poquito. La base de datos del IPEX también, de lo que es investigaciones peruanas. La base de datos del Senadín de Dijemid. Cuando ustedes no encuentren un artículo científico o quieran referencias bibliográficas específicas pueden escribirle a la biblioteca de la Senadín, del Centro Nacional de Información de Medicamentos y ellos le pueden brindar un artículo específico. Se los mandan, le mandan la información, entran a la caja de solicitud, le mandan la solicitud y el Senadín le responde en un máximo de 48 horas. pero eso era antes de que conociéramos la página que nos había todos los artículos. ¿No? No, ya me quedaba sorprendido porque imagínense cuánto dinero están perdiendo estos autores. Es el Senadín, el único operacional de la Dijemid. Dice a quien lo solicite, ojo, estudiantes, profesionales, médicos, farmacéuticos, enfermeros, a quien lo solicite ellos responden. ¿Qué hacer con lo encontrado? Queda la segunda pregunta, luego viene la lectura crítica. La lectura crítica termina siendo tan o cuán importante como buscar el artículo. De nada vale que yo tenga 30 artículos cuando no sé buscar o hacer la lectura crítica de este artículo. Dice, lo que dice una persona instruida no es en si esta sabe necesariamente todas las respuestas porque en un mundo como el de ahora hay tanta información que tendríamos que estar locos para saber de todo, ¿cierto? Entonces, el que tiene la llave es aquel que sabe dónde buscar. ¿Ok? Este es mi correo del MinSA. Se va a quedar en las presentaciones también. ¿Ok? Los vamos a dejar todos. ¿Sí? BW Cortés a la abogachina, ¿no? Están en las internacionales. Arroba minsa punto gov punto pe punto pe Antes teníamos un dominio para Digemit era BW Cortés arroba digemit punto minsa punto gov pero el MinSA ya nos nos quitó el dominio de Digemit y ahora somos Solominsa de frente y está bien me parece bien Pasamos a la ¿Tienen preguntas al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen preguntas? ¿O me entendieron perfectamente o no me entendieron nada? Yo estoy muy preocupado ¿Sí? Sí me entendieron ya díganme Por respecto a la página de Sevier ¿De Sevier? De España No, el Sevier es una lista de revistas ojo es una es una revista es un editorial el Sevier el Sevier es un editorial pero el Sevier tiene muchas revistas dentro de sí también cuando entremos a cualquier editorial y ojo que el Sevier luego viene hay que nutrirse mucho más que esto sea el inicio para ustedes de una de una búsqueda de información mucho más grande todas las revistas tienen un factor de impacto por ejemplo que es un tema que no hemos visto hoy día pero que también es importante no todas las revistas son buenas ahora el científico que no publica hasta hace algunos años el que no publicaba no existía ¿cierto? ahora ya no es así porque ahora todos publican ahora es al que no lo referencias no existe eso que tiene que eso que dice pues que tú puedes publicar mucho pero si no te referencias es porque tu evidencia no es tan buena entonces ahora tenemos que publicar publicar correctamente yo les recomiendo a ustedes que son quizás tesistas que van a hacer una maestría que van a hacer una especialidad instruyanse estudien inglés aprendan a escribir inglés estén todo el tiempo escribiendo todo el tiempo publicando eso les va a servir muchísimo cualquiera que quiera postular una maestría en el extranjero tiene que haber publicado y no publicado un artículo no haber publicado su tesis no por ser farmacéutico no no significa que no podamos publicar ¿ve? es un metabuscador acuérdate pero es un metabuscador de artículos científicos ¿si? no es una base de datos para una base de datos existen micromedias en micromedias se puede hablar de un medicamento de una enfermedad específica el up to date me puede brindar información de un medicamento o de una enfermedad específica pero si yo quiero buscar un artículo científico o quiero buscar un metanálisis por ejemplo que también hay en el PACMED me voy al PACMED pero ojo teniendo en cuenta que tengo que tener la pregunta clínica contestable y utilizar los bolianos en el medical subheading si no va a ser de verdad bien complicado que puedan leerse los 10.000 artículos que te puedan dar